Hola amigas y amigos, bienvenidos a Sinaloense Mar y Tierra. Muchas gracias por su visita. Por petición de un suscriptor, el día de hoy les traigo la manera de hacer el caldito para las tostadas u otro antojito. También la cebolla curtida y la salsa roja de tomates con chile habanero y chile serrano. Después de saludarlos, comenzamos. Voy a comenzar preparando la salsa roja que es mi preferida. Si tú prefieres la salsa verde, solo tienes que cambiar los tomates rojos por tomatillos verdes. Voy a poner 5 tomates, un trozo de cebolla, 2 chiles serranos y 2 chiles habaneros. Vamos a dejar hervir hasta que estén bien cocidos. Dejamos enfriar un poco para evitar cualquier accidente y vamos a licuar todos los ingredientes de esta rica y sencilla salsa. En caso que la salsa te parezca muy espesa, de la misma agua donde he cocido los chiles con los tomates, voy a agregar 2 cucharaditas y vamos a mezclar muy bien. La consistencia es a tu gusto. A mí me gusta que la salsa quede consistente, no me gusta la salsa muy aguada. Voy a dejar que se enfríe y hasta entonces voy a poner la tapa. Para preparar la cebolla curtida, yo voy a utilizar media cebolla. La voy a cortar en rebanadas. La ponemos en un recipiente de preferencia de cristal. Yo no voy a poner agua caliente. Vamos a poner el jugo de un limón. Ponemos media taza de vinagre. Vamos a poner orégano al gusto. Y también un poco de sal. Vamos a mezclar muy bien y la vamos a dejar reposar. Para preparar ese rico consomé con que acompañamos los tacos y las tostadas, vamos a aprovechar el caldo donde hemos cocido la carne, ya sea de res, de pollo o cerdo. Créanme que está delicioso. Estoy pensando seriamente probarlo con todos los antojitos. Ponemos un trozo de cebolla, dos dientes de ajo grandes, dos hojitas de laurel, un poquito de pimientas negras y voy a poner un tomate ya que necesitamos este caldo bien sazonadito. Voy a poner una cucharada de concentrado de pollo para darle más sabor a este rico consomé. Si tú lo deseas puedes agregar solo sal. Vamos a cocinar hasta que la carne esté muy blandita y se pueda deshebrar y ya haya dejado todo su sabor en este caldo. Aquí tenemos ya el caldo. Vamos a terminar de sazonar para preparar ese rico consomé. Voy a poner media cucharadita de orégano. Agregamos una taza de puré de tomate. Agregamos media cucharada de comino. Voy a dejar hervir nuevamente para que el comino y el orégano suelten todo su sabor. Y bien amigos y amigas esto ha sido todo. He realizado esta petición con mucho gusto. Espero que les sea de mucha utilidad. Muchas gracias amigo por tu observación. Te mando un cordial saludo donde quiera que estés. Espero que les haya gustado este trabajito y se animen a prepararlos para disfrutarlos con toda su familia. Si te gustó te invito a que me regales un like y compartas este vídeo. Muchas gracias y muchas bendiciones a todos ustedes. Nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. Bye!